Algunos Pokémon inspirados en México, Ludicolo. Comenzamos con el Pokémon más estereotípico y descaradamente mexicano de todos, el buen Ludicolo. Su descripción recita lo siguiente, cuando oye música festiva, las células se le revolucionan y comienza a bailar con mucho ritmo. No sea cobarda ni delante del enemigo más fuerte. No sé ustedes pero a mí me suena la descripción de un charro y un, mexicano. Si esto y su apariencia que recuerdan a un farape o poncho y un sombrero no fuera suficiente, su nombre en japonés es rumpapa, que es la combinación de la palabra rumba y kappa, el demonio en el que también se inspira. Gupper. Este pequeñín ha dado mucho de que hablar gracias a su nueva forma veneno. tierra que llegó en la nueva región de Paldea. Ya sea en Paldea o en su región de, origen, Gupper está basado en un ajolote, uno de los animales más queridos y endémicos de México. Su versión shiny recuerda el color rosado de los ajolotes más conocidos y aunque no hay un trasfondo muy complejo de Gupper por su inspiración en el ajolotito, se ha vuelto un favorito de muchos, además su combinación de tipos es muy buena para el competitivo. Malkip, Marstomp y Swampert. Estos también están inspirados en ajolotes y otros peces capaces de caminar sobre tierra firme, su forma shiny también recuerda a los ajolotes rosados. Maractus y Caturn. Cuando piensas en México, ¿en qué es lo primero que piensas? Exacto, en los cactus. Y eso es lo que es este Pokémon, un cactus que, según la Pokédex, vive en territorio árido. Emite un sonido parecido a, unas maracas y se mueve de forma rítmica. No hay misterio detrás de Maractus, es un cactus combinado con maracas, y si eso no es 100% mexicano no sé que lo sea. Cacturne, un Pokémon planta siniestro que, es de cuidado. La Pokédex recita, si te adentras en un desierto por la noche, Cacturne te seguirá junto con varios de los suyos. Este Pokémon espera, pacientemente a que el viajero se canse y no pueda continuar más, vencido por el cansancio. Así que sí, definitivamente Cacturne parece ser un cactus que es mexicano y una leyenda originaria de México. Scraggy. Realmente, este Pokémon está basado en un rapero, pero al ser tipo lucha, siniestro, estar pelón y agarrarse sus pantalones porque se le caen, ¿a poco no te imaginas de inmediato a un, solo pandillero que te dice o averguero ya te la sabes? Este se los dejo a su libre interpretación. Jaulucha. Seguimos con otro de los estereotipos más densos que se ha aventado Pokémon en lo que se refiere a la cultura mexicana, Jaulucha, un águila o halcón completamente inspirado en un luchador mexicano que lleva los colores de su bandera, si ser un águila luchador con los colores verde, blanco y rojo, no es mexicano, entonces no sé que sea ser mexicano. Es que Ledirch. Este, es un Pokémon inicial de Paldea y que por tanto es el más reciente inspirado en el Día de Muertos de la cultura mexicana, lo cual lo hace un Pokémon mexicano. Rayquaza. Y le damos fin a este conteo con nada menos que Rayquaza, el que es hoy por hoy el Pokémon que según dicen se inspira en Quetzalcóatl, serpiente emplumada y uno de los dioses más importantes de la cultura azteca. Además nuestra queridísima serpiente emplumada era considerado el dios de los vientos, muy parecido a Rayquaza, pues según la Pokédex, Rayquaza vivió durante cientos de millones de años en la capa de Ozono sin bajar a la tierra ni una vez, por lo que todo parece indicar que pueblos indígenas en el mundo Pokémon también, se quedaron esperando el regreso del poderoso Rayquaza. Y esos son algunos Pokémon inspirados en México, feliz 15 y 16 de septiembre. No olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte.